Vamos ahora a conversar en esta transmisión ininterrumpida que realiza Canal N con el ministro de Agricultura, Milton Von Gese. Pues, ¿qué va a pasar con los productos que van a llegar mañana muy temprano, en horas de la madrugada, a Lima? ¿Va a haber desabastecimiento o no? Que nos lo diga el ministro. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes. Bienvenido a Canal N. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cuál es el panorama? ¿Qué va a pasar mañana en Lima con esta decisión de cerrar el mercado mayorista de la parada? Bueno, a ver, en primer lugar, el traslado del mercado de la parada era algo absolutamente necesario. Hemos visto en estos días cómo la parada en realidad estaba dominada por una camarilla de dirigentes que no han tenido mejor idea que recurrir a la delincuencia organizada para resistirse a esto. Eso es algo que toda la población repudia, obviamente. Y cualquiera que haya ido a la parada sabe que las condiciones en las que se comercializaban los productos era algo que no podía continuar. Las condiciones de salubridad, inocuidad, condiciones mismas de los productos eran los peores. Y eso lo que originaba era, pues, que se formaran unos cuyos de botella importantes en la comercialización de los principales productos. Entonces, eso era algo que tenía que pasar, pero lamento muchísimo que haya tenido que pasar con pérdidas de vida, sobre todo como consecuencia de una acción de malos dirigentes que no entienden cuál es el bienestar del país. Ahora, respecto a su pregunta concreta, estamos monitoreando los niveles de ingresos de los camiones por las garitas, las distintas garitas a Lima Metropolitana. Los ingresos están normales, es lo que nos están diciendo los reportes que tenemos en el ministerio. Obviamente, a la parada no está entrando en mercadería. Así que, en general, en el sistema de abastecimiento de Lima, generalmente todos los días hay stocks para tres días. Así que, con el ingreso regular, seguramente habrán algunas molestias para las masas de casa. O sea, en algún caso muy específico, etcétera, pero estamos haciendo todas las coordinaciones posibles derivando hacia los mercados del cono norte, hacia el cono sur, también para que no haya problemas. ¿Estas molestias, ministro, que habla usted, significan aumento de precios en los próximos días? Lo que pasa es que siempre que hay algún cambio, ocurre, se la vez pasada cuando se anunció el cambio del mercado mayorista hacia Santa Anita, algunos malos comerciantes siempre aprovechan la oportunidad para especular, ¿no? Para especular, para retener stocks y lamentablemente subir algunos precios, pero ahí yo apelo a los ciudadanos, a las armas de casa para que no caigan en esto. Hay que acordarnos que en estos productos perecibles, los malos comerciantes, los especuladores, no pueden guardar el producto muchos días, porque si no se malobra. Entonces, si se diera la coyuntura de que malos comerciantes especulan, yo les pediría a las armas de casa que no caigan en eso y que sustituyan por un producto distinto sus compras, ¿no? Pero puede haber esta especulación, ¿cómo hacer? ¿Cómo va a ser esa madre de familia que finalmente llegue al mercado mañana, pasado, y va a tener que verse con esto? ¿Qué es lo que puede hacer? Bueno, por eso, como le digo, el ingreso a Lima está normal, todos nuestros reportes dicen que hoy día han entrado los camiones a Lima de una manera normal. En segundo lugar, hay stocks, los mercados también muestran que hay stocks, tanto los mercados del cono norte, los del cono sur, los supermercados que tienen una cadena propia y los mercadillos tienen stocks. Ahora, obviamente lo que digo es que en estas circunstancias, algunos especuladores pues siempre tratan de llevar agua para sus molinos, ¿no? Esa es la situación y lo que decimos es que si en algún mercado, algún comerciante específico comete eso, el ama de casa puede escoger otro lugar. Lamentablemente esta es una situación que surge como consecuencia de esta resistencia violenta y casi criminal que han hecho al traslado del mercado mayorista y las consecuencias las tenemos que pagar todos, ¿no? Eso, yo creo que la justicia va a tener que actuar muy severamente, muy drásticamente, con toda esta ola delincuencial muy organizada que han organizado algunas personas. Así es, ministro, no me quedó claro la primera pregunta, ¿dónde van a ir los mercados que mañana, muy temprano, en horas de la madrugada, lleguen a Lima con productos? ¿A qué mercado van a ir? Yo, este, ya, yo he coordinado también en la mañana con la alcaldesa de Lima, gran parte de estos mercados, de estos camiones están destinando a Santa Anita, Santa Anita ya está operativo, está recibiendo parte importante y otros camiones se están destinando al cono norte y al cono sur de Lima, ¿no? Para asegurar el abastecimiento. Ministro, ¿pero está totalmente operativo Santa Anita? Por eso le digo, la parte... Porque la información que se tiene es que no está al 100% operativo, como para recibir a la cantidad de camiones que llegarían el día de mañana. Por eso le comento lo que me ha informado la alcaldesa de Lima, es que la mayoría de camiones se están derivando al mercado Santa Anita, y el resto se están derivando tanto al cono norte como al cono sur, a los mercados mayoristas que existen en ambos conos. Esto va a permitir, este, más los stocks de tres días que en estos minutos existen ya en los mercados minoristas, este, atenuar en gran medida la crisis, ¿no? Correcto, ministro, entonces... Lo importante es saber que la situación ya no va para más, y había que hacer un cambio, ¿no? Claro, claro, ministro. ¿Y qué pasa si un camión, uno de estos productores, decide no ir a Santa Anita porque no está de acuerdo con la decisión de la alcaldesa de Lima? Mire, acá es una decisión muy racional. Como le digo, la mayor parte de estos productos son productos perecibles. Entonces, si algún camión... Pero acordémonos que el camión es un transportista que está en contacto con el, con el que le encargó, el que le hizo la carga, que es un productor o una asociación de productores. Ellos ya han estado en contacto también con las autoridades del mercado municipal de Lima y señalando los planes de contingencia, ¿no? Así que la gente no quiere perder tampoco su carga. Así que ese es un riesgo bastante menor. Bien, bien, muchas gracias. Gracias, ministro, por esta comunicación con Canal N. Muchas gracias por este enlace. Hace entonces era el ministro Milton Von Gese, ministro de Agricultura, quien nos daba cuenta de lo que va a pasar el día de mañana con los camiones que finalmente ya no van a llegar al mercado mayorista de La Parada. 3 y 5 de la tarde, a las 11 de la mañana, iniciamos esta transmisión ininterrumpida del operativo que realiza la Policía Nacional en los alrededores del mercado mayorista de La Parada. Estamos entonces con esta transmisión y allí tenemos. Bien, en estos momentos se suma al pool del equipo de Canal N que está con esta transmisión ininterrumpida, nuestro compañero Mario Brais. Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, hemos estado siguiendo desde muy tempranas horas todo lo que venía aconteciendo en el mercado de La Parada. Bueno...